Vamos a continuar y vamos a continuar con una entrevista a un empresario ecuatoriano que, bueno, ustedes vieron hace poco Limón Plus, que lo vieron aquí. Este empresario, amigos, ha cambiado la forma de hacer refrescos y sobre todo se ha enfrentado a esas grandes multinacionales, de esos productos gaseosos que le dejan a uno, luego los dientes negros y toma mucho, se ha enfrentado de tú a tú y les ha puesto las cosas en su sitio. Estamos hablando de nuestro querido amigo Sergio de Vinuesa. Buenas noches, don Sergio. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, Jesús. Aquí encantado de estar contigo. Sergio, un gran empresario en Ecuador, creador de una línea de refrescos que ha sido, digamos, la referencia en toda Hispanoamérica. Así es. Bueno, mi familia tiene desde el año 1940 en el negocio de las bebidas gaseosas. Yo seguí la tradición de mi abuelo, soy la tercera generación y comencé el año 83 en Ecuador y decidí venir acá a España el año 2007-2008 para traer la felicidad a nuestro pueblo hispanoamericano que está viviendo acá en España, en Italia y traerle los sabores de nuestras costumbres. Además voy a decir una cosa, amigos, porque tengo aquí, miren, nos hemos metido, hemos bebido algo porque es que es una bebida que casi te llena, ¿no? Limón Plus. Limón Plus, amigos, es una bebida que tiene un sabor especial, por ejemplo, muchísimo más sabor que lo que tiene la Fanta de Limón, ¿no? ¿Cómo estás logrando meter tus productos ante esas grandes multinacionales que van apabullando a las pequeñas marcas? Bueno, realmente es un producto distinto a la que acabas de nombrar porque nosotros utilizamos la lima, que es el limón para Hispanoamérica, aquí la llaman lima, y tiene un sabor diferente. Y Fanta utiliza la lima de Marruecos que sabe peor. Ese está muy bien dicho. Pero así es, entonces este sabor es muy rico, es una limonada para nosotros y tiene mucho sabor porque además utilizamos productos naturales, en este caso el azúcar. Y el azúcar le da un sabor único a la bebida. A pesar de que tiene mucha contra, la gente está utilizando, por utilizar el azúcar, realmente es un producto vegetal, natural, como también es el azúcar de la miel, el azúcar de la fruta, que no hace daño si lo consumes en cantidades razonables. Entonces nosotros utilizamos azúcar pura, por eso que el sabor es tan bueno. Y lo importante es usar siempre o consumir cantidades razonables. Mire a esa cámara para que se haga usted, que se le vea bien guapo y hable ahí. Sí, entonces hay que consumir cantidades razonables para que no haga daño, como cualquier cosa, no tomar exceso de sal o de cualquier producto, porque te va a hacer daño. Entonces hay que tomar cantidades razonables de 200, 250 centímetros cúbicos, que es una cantidad adecuada para una persona. Cuéntenos usted la gran marca, háblenos de la gran marca, que luego empezó su familia y luego todas las variedades que tienen. Claro, nosotros comenzamos con el mercado ecuatoriano, entonces trajimos la marca Tropicali Manzana en el año 2007 y nos dimos cuenta que había un gran mercado de gente que está viniendo acá, que es colombianos, nicaragüenses, dominicanos, peruanos, y le hemos ido sacando productos, con el conocimiento mío de haber trabajado tantos años en las bebidas gaseosas, de productos que les va a gustar, con barcas propias realmente, son nuestras propias creaciones, que se parecen o algunas son completamente diferentes, como por ejemplo el Lemon Plus, que no existe ninguna y es un producto que cala porque son muy agradables y utilizan sabores naturales, o sea, esencia natural del limón, del nuestro limón, que es la lima de acá, y por eso le da una característica especial, fantástico para mezclarlo con un ojito, con ron, con vodka, es riquísimo. Entonces, eso... Y tiene usted también una sorpresa que se llama, ¿cómo se llama? Empieza por F y termina por A. Ah, eso es la fachicola. ¿Cómo explícaselo a vos? A ver, tenemos un producto que se llama la fachicola, que algún rato la vamos a sacar, es un producto de chiste, digamos, de hacer una broma a la población, así como fueron los siete apellidos vascos, ¿no? Entonces, que... Ocho, ocho. Ocho, pero en la película es siete, creo que es. Entonces, nosotros queremos hacer algo que queremos en algún momento sacarlo al mercado. O sea, que dentro de poco, amigos, tendrán, a ver si me enfocan, dentro de poco, amigos, tendrán en sus tiendas, pues, la fachicola. Y el creador, el fundador, digamos, el descubridor de esa bebida, que va a ser, digamos, como lo que tomaban a Esther y yo, Elis. Directamente le va a dar un poder especial a todos los que se sientan de derecha, ¿no? Como a Asterix, ¿no? Asterix, le va a dar fuerza. Así vamos a ser. Así que eso es un proyecto que queremos hablar, que lo he conversado contigo algunas veces y algún rato podemos hacerlo. Hablaba con Fernando y con este tema y nos hemos reído muchísimo y vemos la posibilidad de hacerlo realmente. Voy a hacer una pregunta. Dentro de este mundo, usted está en un mundo donde hay multinacionales, son multinacionales que van arrollando. Cuéntenos ustedes, pues, a lo mejor algunos encuentros que ha tenido con algunos ejecutivos que iban de estos de churito, de poca monta, y al final se han encontrado con una realidad de que usted es empresario, de que usted se juega a los cuartos, mientras que ellos son unos ejecutivos que trabajan para el empresario. Claro. Bueno, lo que pasa es que, como ya sabemos, hay algunos productos que prácticamente se venden solos, y es muy fácil vender esos productos. Y ya sabemos cuáles son. Y nosotros trabajamos... Esos productos gaseosos que dejan los dientes negros. Bueno. Esos productos gaseosos que dejan los dientes negros. Se venden solos. Entonces, eso no tiene tanta complicación de la venta. Nosotros tenemos que realmente pelearlo desde el inicio, desde abajo. Y ganar más mercado a base de productos que tienen mucho sabor, que son únicos. Y por eso que nos ha ido muy bien estos últimos años. Hemos sacado, cada vez que sacamos un nuevo producto, nos ha ido muy bien, con mucha buena respuesta al mercado. Y esta, la última, es la de limón, que creemos que puede ser un producto que va a cubrir todo tipo de nacionalidades, inclusive la española, porque le van a probar este producto, que se puede mezclar muy bien con la cerveza. No, yo estoy enganchado. Ah, sí, maravilloso, es riquísimo. Y yo soy vendedor también de mi producto, tengo que venderlo bien. Entonces... Vamos a pasar a los invitados que quieran hacer alguna pregunta. Bueno, yo lo primero a felicitar a que existan estas marcas, porque precisamente... Que sean las preguntas breves, porque queda nada de tiempo. Muy breve, porque precisamente lo que tenemos detrás de estas multinacionales, no voy a decir las marcas, son los grandes lobbies, ¿no? Darle la enhorabuena porque hay que apoyar estas marcas, sobre todo por la independencia, por el sabor, porque yo también las he probado, y porque para todos nosotros, todos los que vemos esta televisión, y yo creo que todo España, va a ser la bebida de la resistencia. Y hacerle la pregunta, ¿está usted dispuesto a aceptar este reto, que usted sea la bebida de la resistencia? Encantado. Dios, feliz de la vida. Tiene todo mi... Hemos estado conversando con Jesús sobre este tema, ¿no? O sea, estamos trabajando en eso y queremos ver si lo concretamos. Hemos ido avanzando cada vez contigo también, hemos hablado de este tema y creo yo que se puede hacer y debemos hacerlo. Así que apóyame y hagámoslo. Hagamos juntos. Pues amigos, está claro, la bebida de la resistencia tiene que estar en el programa de la resistencia. Don Víctor, ¿usted qué opina de estas bebidas, además tan patrióticas y tan genuinas y tan diferenciadoras, de estas multinacionales que nos venden generalmente sus productos? Sí, a ver, hablábamos antes de la libertad de mercado, mercados globales que no globalizados, en los que yo creo que el reto es que la creatividad, la innovación, el enfrentarse a nichos, que antes hay que darle la enhorabuena a don Sergio Minueza y a sus colaboradores, porque evidentemente hay además el reto de mercados muy complejos contra multinacionales, como dices. Yo creo que lo de la bebida, la fachicola, yo creo que hablaba antes de Asterix y Obelix, yo creo que me caí de pequeño ya, como Obelix yo me debí caer en una esa, pero me encanta, lo que hay que definir bien es el... O sea, cuente, no es usted que se cayó de la fachicola. Exacto, yo que he dejado de ser diputado por Badajoz, muy recientemente, le invito a que lo hagamos con algún producto del Valle del Jerte, en Cáceres, o que busquemos la bellota también, que busquemos algún producto nacional, profundo, de la dehesa, que combinado con un buen jamón yo creo que ya tenemos la combinación perfecta. Aquí tengo un jamón, por ejemplo, ¿eh? Un jamón español. Pues ya lo estamos coordinando, enhorabuena. Pensamos igual, así que hagámoslo juntos, no hay ningún problema, encantado de participar y ver si hacemos este tipo de emprendimiento con ustedes, encantados. Aquí estoy para eso. Pero lo que está claro es que hay un ingrediente secreto en todo esto, cuéntanoslo. El buen sabor, creo yo que básicamente es utilizar sabores naturales y utilizar el azúcar natural, no utilizar... Pero díganos usted cuál es el ingrediente natural, el ingrediente secreto que hace tener excepcionales estos productos, díganoslo. Bueno, pues yo creo que es la creatividad nuestra, en los años de experiencia y sobre todo ser productos naturales. Amigos, él no quiere decirlo, pero el producto secreto que hace que estas bebidas sean excepcionales es el amor que le pone en todo ello. Ah, sí, pues la pasión que tengo, pues sí, ya son 40 años que estoy en el negocio. Entonces, lo hago realmente por un amor a lo que se hace, al emprendimiento y seguir adelante. No perder el paso y seguir sacando nuevos productos, llenando estos espacios y creándolos nuevos. Pues son productos absolutamente nuevos y nos está yendo muy bien. Llevamos cuatro embotellados en menos de un mes, así que vamos muy bien, la gente lo acepta, es muy rico, vamos entrando. Así es el éxito cuando uno lo hace y sin tener nada, comenzamos de cero. El 5 de mayo lanzamos el producto y va muy bien. Y te agradezco también, Jesús, por el apoyo a este nuevo emprendimiento y estamos haciendo patria por España y por todos nosotros los hispanoamericanos que estamos viviendo aquí, que somos algunos. Pues amigos, muy rápido, que nos vamos ya, muy rápido. Yo creo que el producto secreto que usted no quería decir era la hispanidad y el hispanismo y yo creo que ese es el verdadero producto.